buenas tardes o noches tengan los amigos de los de detectando con equinos el amigo sebas el amigo cuba por ahí hay un villano el amigo jorge sileoni mira aquí les voy a mostrar algo que sucede con los adífonos marinos que esto le pasa prácticamente a todos los adífonos de garré estos adífonos hace más de hace 15 días larguitos viene del mar y yo creo que llegaría todavía al mar y aún no se han secado miren lo que observo y esto lo he drenado casi todos los días y estuvo una luz media no se secan por completo lo que hace que lo que hace que se vayan dañando los pisos eléctricos que vayan adentro esto tiene que quedar muy drenado y que hacer así continuamente y a una luz a una temperatura tenue puede ser detrás de la nevera no se recomienda el sol porque estas partes se van a cristalizar se me entiende las gomas estas se van a cristalizar entonces ese es otro detalle bueno el amigo cuba le había prometido una vez este vídeo a esta bobina de seis que se le daña mucho estos protectores que obviamente es alguien que trabaja duro con esto y a mí también me ha pasado este plástico se daña muy fácil en la bobina contra cuando choca con las piedras se desgasta y se quiebra se cristaliza y se quiebra aquí tenemos una solución que lo hacemos con algo que le llamamos aquí flex mire con la bobina original simplemente se pone se cubre esto y amarra con un brazo pueden cogerlo incluso con sunchos no hay ningún problema para adherirlo pues mejor pero no se cae con simple con una simple hecho de una no se cae fácilmente de hecho es la brasa como un guante ven esto lo llamamos flex en puede ser en el cable electrónico en calabriado estructurado para pp para p6 y mire cómo queda la bobina y no queda fea y obviamente no pierde ninguna sensibilidad y obviamente lo que va a impactar aquí es los golpes que le da uno con las piedras que es donde más se desgaste la bobina por fuera por debajo es bastante sólida listo amigo otra recomendación más del canal system detector desde medellín colombia y la próxima semana veremos desde donde hay que tener mucho cuidado con estos adífonos lo mismo que los de garry sea hunter o sea cualquier equipo marino que tengan estas almohadillas porque la vida de mar trae demasiada vida entonces se llenan de hongos cogen mal olor y obviamente se pudren y se dañan ya se han dañado varios por este detalle listo amigos un cordial saludo de este servidor diego restrepo